Un amigo, él se dedica a las exploraciones urbanas, no me especificó si estaba haciendo una, ya que él vive por ahí, en el panteón del Roble, creo que es el del Roble, solo me dijo el de que está por el SAMS, yo confundo todos los panteones. Se asomó, que se escuchaban ruidos, y pues me imagino que él se quiso asomar a ver, se asomó por una parte de ahí, de la, por donde está la farmacia, la Benavides, ahí por el lado de Ruiz Cortines. Entonces, vio a lo que parecía ser una señora calva, que estaba con un niño y le estaba cosiendo unas patas de cabra, así me dijo literal como te lo imaginas, a un niño. Le dije, yo, es bebé, él dice que sí, era un bebé, y que tenía una máscara, una máscara peluda, pero que no le dio la forma, pero que sí era una máscara. Le pedí que me describiera exactamente la situación, y me dice, el niño no tenía pies, lo estaba cosiendo. Y la señora, ahí dice, duré como cinco minutos viendo, terminó de coserle una, y le empezó a coser la otra, y se empezó a reír, como que notó que me había visto, y pues me eché para atrás y me fui a la farmacia. Y le dijo, le dijo al muchacho de ahí, y dijo que sí, que él también había visto cosas así, un muchacho que estaba ahí en el turno de noche. Pero que él prefería no salir y encerrarse, pero que en parte por eso estaban ya cerrando esa farmacia en la noche. Yo desconozco, pues por ahí paso, pero no sé, me imagino que era brujería. Un saludo a todos. Un saludo a todos.